Bienvenida, señora Feiza. ¿Selim está adentro? No ha llegado. Si llega... ¿Quién es ella? Es la esposa del señor Selim. Me preguntaba por qué ese hombre se quedaba en la compañía hasta el amanecer. Y ahora lo comprendo. ¿Y? Neriman está con Masit. Eso es todo. Es por eso mismo que te lo digo. No es tu asunto. Esto se terminó, Sinasi. Se terminó. Había un auto último modelo frente a la casa de Neriman. ¿De quién puede ser? Podría... No, no es tuyo. Amigo, pasemos a algo más importante. ¿Cómo vas con las canciones? Y no me mientas porque tenemos que entregar tres canciones. Bien, entonces hazlas tú. Sabes lo que significa eso, ¿verdad? Lo sé, amigo. Eso significa dinero. Así es. Significa dinero. La verdad es que estoy arruinado, Sinasi. Es que no tengo dinero y me atreví a invitar a cenar a Saika. ¿Qué? ¿Invitaste a cenar a Saika? Así es. Comeríamos mejillones e intestinos de cordero asado. No digas tonterías. Es por eso que mejor me decidí a que comiéramos albóndigas. ¿Y cuándo es la cena? No lo sé. Saika lo va a decidir. Puede ser hoy, mañana o el próximo siglo. Tu situación también es difícil. Ya lo sé, amigo, pero encontraré la manera. Esperemos que tengas dinero. Nos vemos. ¿A dónde vas? Al estudio. Vaya, irás a ver a Rulla. Que tengas suerte. Me lo dices 40 veces a la semana. Será obligatorio. Esto es bueno para ti, amigo. Bueno, nos vemos. Que tengas felices sueños. Por favor, no quiero llamadas. Oiga, señor. Señor. Bienvenido, Selim. Bienvenida también, Fiza. Oye, papá. Te llamamos, pero no contestabas. Y mi madre se preocupó. ¿Se preocupó? Sí. Tu madre se preocupa por mí todo el tiempo. ¿A dónde fuiste a esta hora? No digas que tenías un asunto. Tampoco me digas que fuiste a esa casa. ¿Qué casa? ¿Qué sucede? Fiza, por favor, no empieces. Es verdad, no empezaré. Deja atrás el pasado, Selim. Tu hermana ya está muerta. No pienses en la hija de Faiz. Si Neriman lo acepta, le devolveré la herencia de su madre que le quitamos. ¡Nunca! No permitiré eso. Madre, por favor. Ya estoy harto. Neriman tendrá lo que merece. Si llegas a hacer eso, Pelín nunca te lo perdonará. Y yo tampoco lo haré. Por tu sonrisa, debes estar pensando en Masid. Te equivocas. Siempre que pienso en Masid, me entristezco. En estos días, solo puedo sonreír cuando pienso en Neriman. ¿Qué hará cuando él pierda el apellido Arcaoglu? Será una gran desilusión para ella. Pobre de Neriman. Sus sueños de ser rica gracias a Masid se arruinarán. Pelín, creo que tienes problemas con este asunto del amor. Mi único problema es Neriman. Todo volverá a ser como antes cuando ella regrese a su antigua vida. Diga, señor Celatín. ¡Belleza de barrio! Sé que algún día, Masid te odiará más que a nadie. Bienvenido, señor Masid. ¿Quiere que le prepare la mesa de siempre? No sabía que hoy venían dos personas. Está bien, muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Es hermoso. No me mires. ¿Por qué? ¿Te da pena? Si vas a decir algo, por favor, dile la verdad. Porque nunca he mentido en este lugar. Haz lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué sigues huyendo de mí? Tengo miedo. ¿De mí? Yo nunca te voy a abandonar. Yo tampoco. ¿Tampoco qué? Tampoco te dejaré. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.